Música Que tal crafters como estan? Bienvenidos todos ustedes a un nuevo video para el canal Y bueno amigos hoy les traigo esta fantástica APK que se llama Survival Crab Como ven ya subí un capítulo de este juego Si quieren que suba una serie de este juego Ya subí mi primer capítulo Si quieren que la siga subiendo por favor dejen su like O comenten si quieren o no Porque yo me gusta subir cosas interesantes al canal Y cosas que a ustedes les guste Así que si quieren que les suba una serie de Survival Crab Pues dejen su like Y también Quería hacer una serie de Minecraft Una serie de Minecraft Así es Y si quieren que suba esta serie de Minecraft Pues díganme en los comentarios si quieren o no Y también dejen su like Para esta serie pido un reto de 5 likes Así que espero que los cumplan Y bueno ya estando aquí dentro Vamos a darle Vamos a darle aquí En setting Son las configuraciones Aquí son configuraciones Más avanzadas En eso del mundo En HD Los bloques Todo eso Que procesador tienen Todo eso En la interfaz Y todo está Como en inglés Aquí está el audio Miren Los controles Los gráficos Yo lo tengo en 4 Porque me va bastante bien en 4 Y bueno chicos Perdón por ese corte Una vez ya estando aquí Vamos a darle En single player Y como ven aquí dice Nuevo mundo Aquí pueden colocar su nombre Vamos a colocar aquí Un nombre Vamos a colocar este en like Denle like Denle like al video por favor Aquí en la set Pueden colocar cualquier así Cualquier tonter ahí Aquí están los diferentes Modos de juego Que es challenging Que es survival normal El cruel Que si mueres Ya no se te borra el mundo Completamente Ya no puedes volver a entrar El creativo Y el aventura Bueno vamos aquí en challenge Y vamos a darle Aquí en play Vamos a darle en play Esperamos se cargue el mundo Esperamos que genere el mundo Como ven carga bastante rápido Y bueno Ya estamos aquí dentro Miren ahí al fondo estoy yo Me dejó el barco ese No ¿Por qué me dejan aquí botado? No Y bueno ya estamos aquí en el mundo Miren Como ven hay aves Todo eso Miren por ahí Una ave Y bueno este es el juego amigos Por aquí hay leones Hay tigres Y los animales no son cuadrados Como en minecraft Algo que me gustó bastante Y tiene muy buenos gráficos Miren las nubes A ver si está Por ahí miren el sol Está increíble este juego Así que la pk Lo estoy dejando aquí en la descripción El video Para que las carguen Totalmente gratis Porque ya saben Que este juego es de paga Así que lo dejaré Descargar en la pk En la descripción Y espero que den like Y si quieren la serie de minecraft Pues comenten en el comentario Dejen en los comentarios por favor Porque Yo sé Que a gente le gustaría A gente no Entonces quiero ver Con cuánta gente Apoya al canal También no veo mucho apoyo En el canal Entonces Quise traer la serie ¿Por qué? Porque el canal Ha estado muy inactivo Creo Y bueno Pues quise traer esta serie De survival crap Pero creo Veo que no les está gustando Entonces Creo que voy a subirla De minecraft Porque ese Se enfoca más principal A mi canal De minecraft Entonces pues Dejen su like Y nos vemos Miren por ahí Hay un caballo Vamos a verlo Aquí rápidamente Ahí está el caballo Miren Miren le pegamos Corre corre tonto Y bueno Así pues Les digo esto amigos Si quieren Una survival de minecraft Dejen su like Y bueno amigos No siendo más Me despido Y bye